¡Hola! Este va a ser el video de las galletas decoradas, de la masa de las galletas. Recuerden que la receta está en la sección de unidades del grupo. Ya subí el video y la receta del Royalizing. Esta va a ser la receta de la masa de las galletas. Yo voy a hacer nada más la mitad de la receta porque ya tengo hecha la masa de toda la semana, pero no quería dejar pasar más tiempo para enseñarles en video cómo se hace. Como voy a hacer nada más la mitad, voy a usar mi batidora de mano con aspas normales porque mi batidora de pedestal, como es tan poquita cantidad de mantequilla y de ingredientes, no me va a cremar bien lo que es la mantequilla. Entonces, y es una manera para que vean que no necesitan una batidora de las de pedestal para hacer galletas, ¿no? Lo pueden hacer con su misma batidora manual. Aquí en mi tazón tengo lo que viene siendo la mantequilla y le voy a agregar el azúcar glas. Esto se la voy a agregar cernida. Y las voy a cremar juntas por unos minutos. Voy a detener la batidora un poco y con la espátula voy a raspar lo que es el tazón porque algunas veces queda un poco de azúcar glas en el fondo seco, entonces queremos que se integre bien a la mantequilla. Entonces ya que raspa el tazón, voy a seguir batiendo por unos minutos. Bueno, yo ya tengo aquí bien acremado lo que es la mantequilla con el azúcar glas y después le voy a agregar lo que viene siendo el huevo y la vainilla. Voy a tratar de agregarle pues nada más la mitad de un huevo porque yo estoy haciendo media receta, pero pues ustedes no van a tener problemas y vamos agregando el huevo entero, entonces más o menos eso viene siendo la mitad del huevo y la vainilla. Y vamos a continuar batiendo para integrar el huevo y la vainilla. Una vez más detengo la batidora y raspo el tazón porque quedan partes de mantequilla con azúcar en las que no se ha integrado todavía el huevo. Entonces raspo el tazón y puedo seguir batiendo. Aquí ya está incorporado mantequilla, azúcar, huevo y vainilla y ahora voy a continuar, voy a cernir lo que viene siendo la harina y la sal. Aquí está la sal y la harina. Nada más voy a batir hasta incorporarla, no sería amasarla, nada más sería incorporar lo que es la harina con la mantequilla. Esta mezcla se va a poner muy espesa para seguir con la batidora. Si su batidora es muy potente creo que sí pueden hacerlo pero ya prefiero yo nada más terminar integrando nada más aquí que no me queden harina seca en el fondo. Al final les tiene que quedar una masa no dura, suave, pero que no es pegajosa. De hecho si se dan cuenta pueden poner el dedo y no está pegajosa, está bien integrada. Es intersa, es suave y ya está lista esta masa. Ya no hay que manipularla más para no activar el gluten. Para destender la masa yo la pongo entre dos piezas de papel encerado. Entonces aquí está mi masa, pongo la otra pieza de papel encerado y con mi rodillo la voy a destender a una espesor de aproximadamente de 6 a 8 milímetros. Una vez que haya quedado mi masa extendida, el grosor deseado, voy a pasarla a una charola. Y una vez en la charola la voy a meter al refrigerador por 30 minutos o al congelador por 15 minutos para que esté firme y poder cortar con los cortadores. El rodillo que yo utilizo para que las galletas queden perfectamente del mismo grosor es el Joseph Joseph que tiene estos aros niveladores. Este es el aro de 6 milímetros y el que le sigue es de 10 milímetros pero a mí se me hace una galleta demasiado gruesa la de 10 milímetros entonces utilizo el de 6. Una vez que nuestra masa ya ha estado en el refrigerador por unos 15-20 minutos va a estar firme, ya no va a estar aguadita entonces aquí podemos aprovechar para cortar nuestras galletas porque mientras esté así fría y firme siento yo que la pueden cortar mejor y al momento de hornearla pierden menos la forma se queda de la forma en la que la cortan entonces nada más sería cuestión de cortar con sus cortadores y por lo general la masa se va a venir en el cortador y ya de aquí nada más es cuestión de sacar la masa y ponerla en sus charolas y de aquí van a cortar cuantas galletas puedan y la masa que les quede la vuelven a enrollar, la extienden les aconsejo que nada más la vuelvan a extender unas dos veces máximo tres pero ya después de ahí ya activan el gluten y las galletas ya no quedan bonitas quedan como que se encogen y quedan como arrugadas ya una vez que cortaron las galletas que les salieron de la masa esta masa la pueden volver a juntar pero no la manipulen mucho nada más júntenla y pueden extenderla una vez más y igual sería meter esto en el refrigerador a que se ponga firme unos 10-15 minutos para hornear las galletas las ponemos en una charola y en este caso yo las voy a poner en un tapete microperforado o también lo pueden poner sobre papel pergamino lo que no les recomiendo es que las pongan sobre papel encerado porque papel encerado produce como humo cuando está en el horno entonces no es muy agradable cuando se llena tu cocina de humo por el papel encerado este que venden en las tiendas de repostería este es de papel pergamino o de estrellas pero como pues yo tengo los tapetes estos son los que voy a usar las voy a llevar al horno que ya está precalentado a 200 grados centígrados o 400 grados Fahrenheit van a estar ahí de unos 8 a 10 minutos hasta que estén ligeramente con un color pero que no estén doradas o por lo menos yo no las dejo hasta que estén doradas cuando una galleta ya pierde cuando las pongan en el horno van a como brillar como a verse húmedas y cuando ya están hechas la galleta se va a ver mate es cuando ustedes ya van a saber que las tienen que sacar del horno así queda ya la masa de galletas horneada después de 11 minutos en el horno es cuando ya está un poquito con color la orilla es cuando las saco y tienen este color parejo por debajo las dejo reposar por ejemplo yo horne ahorita en la noche y las voy a dejar reposar y las voy a decorar hasta mañana ¡Gracias! Gracias.